y seguimos seguimos acá 8 38 minutos de la mañana vamos a saludar con mucho cariño a todas las enfermeras del hospital uracete que están en sintonía llevamos a una salsa por ahí que están pidiendo un merenguito por aquí también están pidiendo tabalada por acá rápidamente la mensajería de estos buenos días saludos desde la industrial vemos como tristemente los motorizados siguen cayendo hace unos momentos por acá uno resbaló porque salen de salen de la vía de los vacimientos a 200 y en la redoma casi chocó con un carro y el joven se cayó ahí lo estaban recogiendo buenos buenos días por acá nos escriben 04 16 5 21 22 43 saludos y bendiciones amigos espero que estén muy bien qué ha pasado que qué ha pasado realmente con los puestos de las personas de la tercera edad en las bucetas de pasajeros ya no existen ya los jóvenes se sientan ahí y uno les dice y le quieren pegar lo que hacen es decirle a uno eche para atrás eso 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 pareciera que yo no sé aquí hicieron algunas reyes que ya no la respeta salud y bendiciones que pasó con el banco venezuela que a veces uno pide saldo y no le dan bueno a eso que investigaron los bancos venezuela luego las personas de la tercera edad verdad que allá se montan de las camionetas de pasajeros o a veces hasta en el burro yo vi en el burro hace aproximadamente como 15 días que uno el camionetero el chofer de verdad que trató casi de bajar una gente ahí no lo dejaron dos jóvenes veniendo de valerita tristemente veniendo de valerita dos jóvenes aproximadamente de 17 y 19 años no se quisieron para los subacientes vieron que no se van a parar que yo no tiene la culpa de que así estas palabras textuales que yo no tiene la culpa que ese obvio se monte que tristeza me da oye hay algunas camionetas que ya le han quitado a eso que los asientos preferenciales la cacomaría se la han quitado y aquí nadie hace nada nos escribe la gente de la policía muy buenos días salud y bendiciones no es culpa de la policía pero sino que hace uno si hay 15 20 personas que se comen la luz a cada momento a cada momento y uno agarra uno y pareciera que fueran más más personas que lo hacen bueno la gente super activada ya voy a tener por acá vía telefónica al líder nacional de un ratito vamos a tenerlo por acá bueno si no le llegó la mensajería de esto bueno vamos a decir lo contactamos para que nos sigan informando realmente de la situación que está pasando venezuela vamos a esperar la llamada de 8 y 40 minutos de la mañana hoy en la técnica industrial hay celebración de tan de aniversario la técnica industrial es aquí en zamora por allá ya vamos a llegar el director nos estaba llamando muy temprana ahora que hoy todo el día para tener eventos y bueno allá va a estar tv calle valida llevando la información de las empresas en tiempo real y también vamos a hacer unos pases desde allá para fortaleza 88.3 fm vamos a ver si podemos contactar acá al amigo luz gratis vía telefónica para que nos siga informando sobre el tema del esequivo de esta de esta problemática que que viene suscitándose aquí muy pero muy muy buena bueno seguimos acá son las 8 y 41 minutos de la mañana vamos a seguir con buena música vamos a hacer una buena música para todas las chicas del materno infantil llévatelo no y La calle es una selva de cemento Y refieras salvajes como yo Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Abre eso ya vamos a ver Aló Aló Ahora Hernando estoy tratando de llamarlo No me cae Pero lo que me llamo que es que estamos grabando Pero que se escucha lejos Yo le mando un numero local hermano Se lo paso el rapidito hermano Dale 0,4 lo pueden notar ahi 0,2,7,3 5,4,2 7,3 5,4,2 6,4,2,3 3,4,2,3 5,4,3 6,4,3 5,4,4,3 8,4,3,4,4,4,3 6,4,4,4,3,4,5,5,5 7,4,4,4,4,4,5,5 7,4,5,5,5,6,7,4,1